¡Gosa la peli! ¡Oh! ¡Ay! ¡Tototototototamales! ¡Oh! ¡Oh! La pruebita, la pruebita Que te envidió la pruebita La pruebita, la pruebita La pruebita, la pruebita ¡Esta es la de su abuelita! ¡Guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Gracias! 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 Así como nosotros pasamos un ciclo así cada 100 años 2 vallas cada 52 años y decían bueno como hay un ciclo nuevo los dioses tienen templos nuevos Aprovechaban la estructura vieja o la más antigua, como el cimiento de mando a pijales, ya sea una sobre otra y una sobre otra, pero no dejaban más vacíos entre ellos, o sea, no hay huecos por allá. Los arqueólogos hicieron unos túneles donde encontraron unas estatuas allá adentro, que el primero que se encontró, seguramente lo conocen, es muy famoso, es el famoso Chacol, se usaba para colocar las ofrendas ahí. Ahí colocaban ofrendas desde incienso, flores, frutos, hasta los famosos sacrificios humanos que vamos a ver más adelante. Y detrás de él había un trono, un trono de un jaguar, en forma de jaguar rojo, con incrustaciones de jade por todo el cuerpo. Siguen debajo de la pirámide hasta el día de hoy, pero no hay forma de subir y entrar, a raíz de que en 2005 se nos fue por el desgaste que están sufriendo las chicas. Como son de piedras calizas, rápidamente se lesionan. Ese es el sonido que la gente cree es el cáncer. ¿Cómo funciona? Según la explicación de National Geographic Society, es que cuando tú haces la palmada, la vibración de tu palmada se refleja en los escalones. Cuando la vibración pega a la escalinata, porque es piedra caliza, la cal genera sonidos metálicos. Allá no hay uno, allá hay al menos 91 sonidos diferentes, pero ocurre tan rápido que en tu oído no nos logramos explicar a nuestros sonidos. Finalmente esa frecuencia llega en el nivel superior y regresa hacia nosotros. Y llegan finalmente a personas que aparecen en el asnido. Es decir, no hay forma de comprobarlo al 100%. Sin embargo, la gente común, más al pueblo, aumenta esta parte de la gente. En la parte de la pierna, la cintura, los codos, los antebrazos. Para ampliar esa frecuencia. A través de aquel agujero que se encuentra a 7 metros de altura. Ah, lo que vimos, eh. Aquel juego que vimos, eh. En este... Sabemos que aquí se jugaba de 7 contra 7. ¡Eh! ¿Lo perciben? Sí. ¡Hola! ¿No está? Sí. Esto es porque el quecho, en general, un eco, está vertical. Y si se fijan las paredes laterales, están altas pero no son rectas. Tienen una ligera inclinación hacia el dedo. Esto hace que todo lo que tú digas sea obligado a viajar de forma recta. Sin estar rebotando. ¡Mamá! 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 Gracias.